¡Solidia para el mundo! ¡Solidia para el mundo! ¡Ahhh! ¡Solidia para el mundo! ¡Niky! ¡Chao! ¡Dalvada color! ¡Ranero! Oh 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 Mommy We have other blocks Let's go Let's go Let's go Let's go Okay 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 Oh Oh Uh-huh Yeah Uh-huh Uh-huh Come on Ha 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 Oh Wow Okay Okay Oh Okay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!